¡Qué ambientales, hermanos! ¡Oye, este hombre! ¡Se está rapando toda la cámara! ¡Jajaja! ¡Hazte la trampa! ¡No! A ver, así es que ese señor, que se acerca a la Señora de los Tamares. A ver, señora, vamos a hacerle una entrevista. ¿Cómo se llama señora? ¿Otra vez? Oiga, con esta pregunta. ¿Por qué no hay un show en los Tamares? Casi nos iba a sorprender la gente. Pero, a ver, ¿qué le pareció la música? Esa que más aplauda, esa que más aplauda, le mando, le mando a la idea. Va a robar el campo, ¿verdad? Va a ser la sensación del bloque. Esa que más aplauda, le mando, le mando a la idea. A ver, todavía le sirve adiós, porque ahora sí ya se va el payaso. ¡Adiós! 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 Ahí andamos en redes que son los payasos. Bueno, pero todos siguen whisky. ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Chis! ¡Chinclam! 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 ¡Chinplayate!